¿Qué más da lo que digan, lo que hablen? ¿Qué más da si me juzgan o condenan? Si fuiste tú quien me ha elegido para llevar tu palabra en el camino ¿Qué más da si se ríen o se burlan? ¿Qué más da si creen que estoy loca por amarte como te amo? Y entregar mi vida en tus manos Para mí lo que importa es a que tú me has llamado A exaltar tu nombre en cada momento A llevar el mensaje siendo esa mujer Una mujer y guerrera Una mujer que no le teme al que dirán Una mujer que solo vive en tu presencia Es la mujer que solo hace tu voluntad Una mujer que traspasa las fronteras Por la victoria que tu promesa me dará Una mujer con la frente en alto Una mujer digna de ti ¿Qué más da lo que digan, lo que hablen? ¿Qué más da si me juzgan o condenan? Si fuiste tú quien me ha elegido para llevar tu palabra en el camino ¿Qué más da lo que digan, lo que hablen? ¿Qué más da si se ríen o se burlan? ¿Qué más da si creen que estoy loca por amarte como te amo? Y entregar mi vida en tus manos Para mí lo que importa es a que tú me has llamado A exaltar tu nombre en cada momento A llevar el mensaje siendo esa mujer Una mujer y guerrera Una mujer que no le teme al que dirán Una mujer que solo vive en tu presencia Esa mujer que solo hace tu voluntad Una mujer que traspasa las fronteras Por la victoria que tu promesa me dará Una mujer con la frente en alto Una mujer digna de ti Una mujer que no le teme al que dirán Una mujer que solo vive en tu presencia Esa mujer que solo hace tu voluntad Una mujer que traspasa las fronteras Con la victoria que tu promesa me dará Una mujer con la frente en alto Una mujer digna de ti Gracias por ver el video